Estamos desde la mañana temprano organizando los puestos y junto con el encuentro de folclore, que también está teniendo lugar acá en el escenario, ensamblamos estas dos actividades hoy, así que la verdad muy contentos. Están participando de este evento la gran mayoría de las escuelas del complejo, ¿no? Está la escuela primaria Pérez Colman, está la escuela de educación integral número 5, la secundaria número 44, la escuela Alberto Gerchunov y el anexo de formación profesional de la escuela 1. O sea que hay diversos talleres de todo tipo y que apuntan a diferentes niveles también, por lo tanto hay producciones de diferentes complejidades, algunas solo muestras y otras ventas. Pero la verdad que muy contentos porque además también tenemos los puestos gastronómicos que permiten que se pueda degustar también en el momento algunas de las producciones de los talleres. En referencia a los trabajos que se pueden visualizar y comprar, ¿eh? ¿Qué es lo que se puede decir? Bueno, el taller de todas las escuelas, vos verás acá que está, como te mencionó la Aureano recién, es un trabajo interrelacionado entre la parte de las áreas curriculares y los talleres en relación a la escuela 1, que es la de tiempo completo. Contamos con 43 talleres, porque tenemos 43 grados, entonces teniendo en cuenta las necesidades, las características y las edades de los chicos, su proceso cognitivo y su desarrollo, digamos, desde los motrices. Vos vas a encontrar acá talleres de carpintería, de herrería, de masa, de pintura en tela, de pintura sobre distintas superficies. La mayoría de las cosas, como observarás, con material en desuso, descartable, que son reciclados y transformados en cada especialidad de los talleres. Y los precios, fundamentalmente, destacar, son tan módicos que se pueden llevar más de un producto. Exactamente. Los precios están. La idea siempre es vender las cosas para tratar de ir solventándonos en el propio taller, porque es un circuito esto de producción donde los docentes, junto a los alumnos, fabrican los elementos, tratan en lo posible de venderlos para nuevamente reponer ese material y volver a trabajar al año siguiente, al año siguiente, al mes siguiente o al... Recordemos entonces la propuesta, ¿hoy hasta qué hora se quedan y mañana se reanuda? Bueno, hoy se dio inicio a partir de las 9 de la mañana y hasta las 16 horas. También estamos mostrando, estamos presentando el 39 aniversario del encuentro interescolar de folclore hasta las 16 de hoy. Mañana viernes arrancaría a partir de las 13 hasta las 19, 20 horas, porque también van a venir muchas escuelas, porque no solamente el folclore de la escuela 1, 44 y todas las que funcionan, sino muchas escuelas que nos visitan cada año para presentar su taller, su folclore, ¿no? Rescatando un poco la cultura, la tradición y recordando obviamente el 10 de noviembre que tiene que ver mucho con la tradición.